Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces estábamos trabajando en lo que correspondía a nuestro reporte de Rape Reports, ok, en el reporte de clientes vamos a realizar en estos momentos el reporte correspondiente a los proveedores, aquí tenemos el reporte de clientes, aquí, ok, pero antes vamos a revisar algunos detallitos por acá, si nosotros ejecutamos la aplicación, vamos a guardar acá, ejecutamos acá la aplicación, nos va a dar unos errores, y los errores que nos da precisamente son errores que tienen que ver con el Rape Reports, recuerda que en el Delphi XC2 el Rape Reports se instala directamente, pero en el Delphi XC4 que es el que estamos utilizando, no se está instalando automáticamente el Rape Reports en cuanto a lo que corresponde a las librerías, si, a estos uses que ves acá, entonces allí tenemos ese error que tenemos que corregir, nos vamos acá a donde dice Tools, luego nos vamos a donde dice Options, y vamos a indicarle cual es la ruta donde está instalado nuestro Rape Reports, aquí yo lo tengo abierto, el Rape Report está en Archivos de Programa, X86, Nebrona, RAVE11, XE4-64, y si te puedes dar cuenta, aquí está precisamente los DSU, el RPCON que nos hace falta, y los demás, ok, entonces tenemos que indicarle esta ruta, Nebrona, Rape11 y XE64, por si acaso también vamos a indicarle a XE62, vamos a hacer una copia de esta ruta entonces, nos vamos aquí a Delphi Options Library, y aquí donde me dice del Library Path, es que voy a arreglar, eso ve que aquí automáticamente se me instaló el, componentes, Delphi XE4, el Alight, ok, tuvimos que instalarlo, punto y coma, pegamos la ruta, y punto y coma, vamos a escoger, el otro que es el XE4-32, esta otra ruta, y la agregamos acá, vamos a revisar que todo haya quedado bien, ok, estamos dejando un espacio aquí, y aquí, perfecto, perfecto, entonces, ahora si tenemos, nuestras referencias, pero entonces tenemos que reiniciar el Delphi, entonces, vamos a parar el video un momentico, cerramos acá el Rate Reports, y continuamos dentro de un momento, ok, entonces, ya estamos de vuelta, en el video, y si nos damos cuenta aquí, vemos que no tenemos ningún error, donde antes, nos daba errores con, las librerías del Rate Reports, ahora, una observación, revisa, yo te había dicho, hace poco, que para poder solventar el problema, teníamos que colocar acá la ruta, ve que yo lo dejé, nada más, en XE4-32, y eliminé el guión 64, que había puesto antes, porque, porque aquí tenía, yo seleccionado, 32 bit Windows, es decir, la plataforma seleccionada, era Windows de 32 bit, entonces, si colocas primero la ruta, del Windows de 64 bits, es decir, el XE4-64, no te lo va a reconocer, entonces, tienes que dejarle, el que tengas acá, en tu plataforma seleccionada, en mi caso, yo la tengo en 32 bits, y uso la de 32 bits, pudiera colocar una segunda opción, como segunda opción, a, la plataforma, de 64 bits, eso sí, pero, hay que darle prioridad, a la máquina, en la que uno está trabajando, para poder así adelantar, lo que es, la parte del desarrollo del proyecto, muy bien, entonces, aquí, vamos a ver, aquí tenemos ARP con, dos veces, punto y coma, guardamos, y debería ejecutarse nuestra aplicación, sin ningún problema, ok, ya entonces, ahora si podemos integrar, los reportes, a cada uno, de estas transacciones, que tenemos aquí, muy bien, entonces, solventado ese inconveniente allí, con el RAID REPORTS, que seguramente, te había, surgido en la entrega que hice, previamente, vamos entonces, a pasar a crear, el reporte, de, proveedores, vamos a hacerlo semejante, a como hicimos acá, al de, clientes, ok, aquí tenemos el de, clientes, y tenemos razón social, ciudad, y teléfonos, ya luego, el de, cuentas por cobrar, y el de cuentas por pagar, ya lo vamos a hacer de otra manera, de otro estilo, y vamos a ver, como se suma, y como se totaliza, en cada una de las bandas, ok, vamos a ver esos detallitos, detallitos, y luego, al final del curso, veremos como sacar un respaldo de la base de datos MySQL, y realizar una instalación de nuestra aplicación, hacer un instalador de nuestra aplicación, entonces, estando ya en la recta final, también tengo que indicarte, como integrar este reporte, a, lo que son los menúes, ok, entonces, vamos a comenzar por aquí, por Tools, Report Wizard, Simple Table, y vamos a tomar la de Data View 4, que es la de proveedores, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar la razón social, proveedores, vamos a indicarle también acá, el, aquí había escogido, ciudad, teléfono, ahora, aquí voy a colocar teléfonos, y correo, le voy a dar siguiente, aquí tengo mis tres campos, y acá, reporte, reporte, de proveedores, le damos siguiente, aquí tenemos, para cambiar, las fuentes, y generamos, acá tenemos, entonces, nuestro, reporte, ya, listo, y lo que tenemos es que, ampliarlo, a la banda, un poquito más, tratar de que, dentro de las banditas, roja, ok, dentro de los límites, aquí lo tenemos, de igual manera, podemos, correr los campos, cambiar, la, el título, bajar esto un poquito más, centrarlo, incluso, Font Justify, podemos centrarlo, si lo abrimos, él se centra, pero, si lo cerramos, podemos, colocar la fuente, justificada, hacia la izquierda, muy bien, subimos aquí la bandita, vamos a cambiar acá, estos títulos, acá en texto, razón social, aquí, aquí, teléfonos, vamos a colocarla, que no esté tan pegadita, teléfonos, correo electrónico, correo electrónico, correo electrónico, fuente, fuente negrita, fuente negrita, y acá, fuente negrita, y tenemos ya nuestro reporte listo, ok, solo tenemos que indicarle el nombre del reporte, que en este caso sería reporte proveedores y el tamaño de la página reporte proveedores, vamos a pegarlo proveedores, porque con este name es que vamos a llamar desde los formularios, recuerda que este es un report library y tenemos que hacer referencia a cada uno de ellos ya que tenemos un report 1 aquí, vamos entonces a abrir acá y nos vamos al main page y nos vamos al tamaño del papel y escogemos el A4, y ya tenemos nuestro reporte listo, procedemos a guardar acá, y a la visualización previa aquí tenemos entonces nuestro reporte de proveedores podemos estirar esta línea un poquito más podemos bajar la fuente, si así lo gustas incluso podemos incluir unos datos acá para que los imprima tipo teléfonos y correo electrónico ok, vamos a hacerlo primeramente vamos a aquí se me desfasó un poco acá esto esto es por el tamaño de la fuente ok vamos a irnos acá y vamos a ingresar a los proveedores vamos a colocarle acá la parte de proveedores vamos a modificar a proveedores y le vamos a indicar el teléfono vamos a colocarle aquí el teléfono 0293 ok correcto este es el teléfono en la parte del país el código del país correcto nos vamos a la parte de correo ve que lo actualiza directamente en el divigrid y colocamos y colocamos arroba fipaca .com le damos guardar registro modificado con éxito vamos a bajar a puertos de sucre le damos a modificar nos vemos a la parte del teléfono igualmente le colocamos 0 0 5 8 2 9 3 0 2 9 3 3 3 17 3 3 epa aquí me faltó un número 4 3 3 17 3 3 perfecto me vengo acá al correo y allá en puertos de sucre es josé cardenas roba puertos de sucre .com.be damos entonces guardar registro modificado con éxito si salimos de acá y nos vamos al reporte al rate report vamos a ver entonces como queda nuestro reporte aquí lo tenemos tenemos entonces el nombre que es la razón social los teléfonos como deben ser siguiendo las máscaras y el correo electrónico ok aquí salió esto un poco más recortadito no salió completo pero eso es debido a que debemos corregir en primer lugar la línea esta línea que ves acá lo podemos acá ¿verdad? estiramos esta línea hasta el final y el correo también lo estiramos hasta el final hasta acá de igual forma puedes hacer si lo que deseas es simplemente bajar el tamaño de la fuente pero aquí lo tenemos ok entonces con esto ya tenemos nuestro reporte de clientes y de proveedores en el video número 92 de esta serie de este curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2 XC4 y MySQL vamos a ver entonces como se crea el reporte de cuentas por cobrar en primer lugar semejante a ese después iremos a ver el de cuentas por pagar te mando un abrazo y nos vemos en el video número 92 hasta entonces